13 horas, 1 de la tarde con 2 minutos. ¿Qué tenemos en la música, Pepe? Ricardo Arcona interpreta esto que se llama Tarot. Tarot, bueno, pues ahí está para que usted disfrute a la gente. Ya regresamos allá en la señal del 89.3 en Pasión por la Radio. Gracias al equipo técnico, a Ismael Gómez y a toda la gente del Máster allá por hacer posible que regresamos. Las fallas técnicas no tienen palabra, pero aquí estamos para llevar hasta usted el mejor ejercicio de comunicación posible. Y bueno, saludamos. En esta semana, perdón, hubo pues ya la votación en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Y que, bueno, el procedimiento legal es que el gobernador propusiera una nueva terna para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Y bueno, José Luis Ruiz Contreras fue confirmado o electo por una mayoría importante, por unanimidad, por 26 votos a favor. Y yo le agradezco al nuevo fiscal general del Estado, al abogado José Luis Ruiz Contreras que nos haya tomado la llamada. Mi querido fiscal, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Samuel? Muy bien. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Felicidades. Bueno, pues ahora sí que la revolución le sigue haciendo justicia a un abogado que tiene una amplia trayectoria. Un abogado postulante de tiempo completo, ¿no, mi querido fiscal? Así es, por poco tiempo fui abogado postulante, después me incorporé al Poder Judicial y mi tránsito también breve por el Poder Judicial Federal. Algunas delegaciones ya anteriormente aquí en la, cuando era procuraduría, ahora está fiscalía como subprocurador. Y, bueno, confiere por parte del Poder Legislativo esta oportunidad, este voto de confianza con esa mayoría que tú refieres para terminar o culminar un periodo que, para el cual fue electo el fiscal Federico que renunció. Y me hago cargo a partir del día 10 hasta el próximo 2024. Señor fiscal, ¿cuáles son las líneas de acción que hoy tiene o tendrá en esta nueva etapa de la Fiscalía General del Estado? ¿Cuáles son los retos y cuál es el compromiso con la ciudadanía? Mira, las líneas de acción se comenzaron a diseñar con independencia de que tu servidor fuera electo, como ocurrió el día de antier y ayer. Entre sus defectos, el nombramiento, la designación. Estas líneas se comenzaron a trazar desde ya. Los retos son importantes, como tú lo refieres, pero también los compromisos que se puedan realizar. Tenemos varias encuestas calificadoras donde a la Fiscalía de San Luis Potosí la colocan, bueno, pues en un estatus de reprobada. Y eso no nada más es parte de la encuesta, sino lo que tu servidor detectó a mi llegada y más en estos días, respecto del retraso que existe en las carpetas de investigación, la falta de una trazabilidad en una política de persecución penal, los números que se judicializan ante el Poder Judicial, la falta de credibilidad en la institución, la falta de confianza, que es lo que tenemos que mejorar en mucho. Es un reto muy importante este punto para efecto de concientizar la ciudadanía en dos aspectos. Uno, que tienen la oportunidad con las puertas abiertas de la Fiscalía de acudir ante la Fiscalía. Pero segundo, orientarlos, brindarles la oportunidad de que no todo proceso, no todo hecho va a culminar en un juicio, sino que tenemos que buscar las diversas líneas de conclusión del hecho por el cual piden esa excitativa de justicia y poder solucionar en su momento su problema. Otro problema que tenemos es las unidades especializadas. De igual manera, el tema de las quejas. Se han colocado las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde existe un gran número de quejas en las que no se atendían para dar cumplimiento a las mismas. Es algo importante, pero tenemos que trabajar en dos aspectos. El primero, cumplirlas. Segundo, prevenir que ya no se generen mayores quejas por violaciones o vulneración de derechos humanos de los ciudadanos. Hay mucho que hacer en la Fiscalía General del Estado para generar esta línea de empatía, de comunicación, y sobre todo que el ciudadano vea en esta institución una puerta para poder, de alguna manera, interponer sus denuncias, solicitar la justicia necesaria, señor fiscal. Claro, claro. No es una oportunidad que tengan los ciudadanos, sino que es una exigencia, es una obligación del Estado, a través de la Fiscalía, de brindar esos servicios. Pero la confianza que tengan en la Fiscalía depende mucho del servicio que la propia institución brinde de manera cordial, oportuna, para que en su oportunidad tengan un resultado, el que de manera objetiva se vislumbre de la carpeta de investigación. Pero también hay otro tema muy importante, los elementos de la Dirección de Métodos de Investigación. Tenemos que erradicar los que han estado por años dentro de esa parte de la propia Fiscalía en la institución, lo que era la Policía Ministerial, donde se le ha catalogado incluso como un cártel en ocasiones. Sin embargo, debemos de generar cambios efectivos a la propia institución. Ya lo comenzamos a hacer en el encargo que se me confirió hace días. Sin embargo, ese punto lo tenemos que atacar de manera puntual a través de la instauración del servicio profesional de carrera. Debo decirte que se deben instaurar procedimientos sancionatorios a través del servicio profesional de carrera, del órgano de control interno, que no existe y que es un problema que se ha generado de hace cuatro años atrás y es materia de recomendación incluso en la supervisión que realizan las auditorías. Señor fiscal, ha sido una, pues la escalada de violencia que haya vivido San Luis Potosí, pues ha sido, pues ha destacado. En esta semana, pues vimos la contención, pues la coordinación que la Fiscalía como órgano autónomo con el Ejecutivo están teniendo y pues se ha dicho el tema de Tamasopo se va a investigar, el tema de Cerritos se están generando las carpetas necesarias. ¿Cuál es el balance? Para que la gente, pues hay muchas, pues, rumorología, que si el Estado se está calentando, que si el Estado, pues está, puede tener la confianza del ciudadano en que las instituciones van a investigar estos hechos de violencia, señor fiscal. Claro, los estamos enfrentando de manera directa. Tu servidor se ha incorporado de manera puntual todos los días a la instalación de la Mesa de Seguridad para la Constitución de la Paz en el Estado, en donde a nivel nacional estas mesas son permanentes. Me he sumado a los esfuerzos del Ejecutivo, a los esfuerzos de las diversas prevención, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la propia Fiscalía General de la República, en donde estamos haciendo, diseñando estrategias para combatir este flagelo. Como tú bien lo refieres, hace días se generaron estas acciones tanto en el municipio de Tamazó, Pucerritos, pero han sido al interior del Estado también, en los límites con el Estado de Zacatecas, y donde no bajamos la guardia. Estamos atentos a la visualización de grupos armados, atentos a la incorporación, al establecimiento en diversos puntos de los mismos, para no permitir disminuir esos avistamientos, ese efecto que se realiza por parte de diversos grupos delictivos de incorporarse al Estado, y lo estamos combatiendo de manera puntual. Precisamente el enfrentamiento que se da en el municipio de Cerritos es de las acciones que de manera puntual las autoridades de prevención están cumpliendo con su labor. Y en ese punto, de manera secundaria, actúa la Fiscalía para llevar a cabo el procesamiento del lugar de los hechos, la investigación de los mismos, si es competencia, evidentemente esto es competencia de la Fiscalía General de la República, de la delegación, en donde estamos trabajando de manera conjunta para que la Fiscalía pueda conocer de esos hechos que son materia de delincuencia organizada, y algunos otros eventos que son del fuero común, en donde tu servidor está atento a la evolución de los mismos. En esta dinámica, señor fiscal, ¿se le va a decir a la ciudadanía con hechos que en San Luis Potosí no va a haber un campo fértil para la impunidad? No, fíjate que no hay esa oportunidad para aquellas personas que, pues, como un parteaguas en su vida de elegir ese camino. No hay oportunidad en el Estado, en materia de prevención se está haciendo el trabajo, en materia de Fiscalía estamos, estamos trabajando en la integración de las carpetas, o ayudamos también en la prevención con las acciones respectivas en las áreas que nos corresponden. Sin embargo, referirte que, como tú bien lo refieres, y el mensaje es para la sociedad en general, no hay ningún campo fértil de oportunidad para la delincuencia organizada en San Luis. Debemos de mantener al Estado en un Estado confiable, de paz, donde todos podamos estar caminando seguros, tranquilos, en cualquier parte del Estado. Pues, señor Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, primero reiterar la felicitación, los que conocemos la trayectoria de José Luis Ruiz Contreras en el servicio público, pues, siempre deja amigos por donde pasa, y, pues, esperemos que no se haya sacado la rifa del tigre, señor Fiscal. Esperemos que no sea así. Hay comentarios favorables y son constructivos. El apoyo moral siempre es fundamental para el buen desempeño de esta actividad. No es un trabajo fácil, sin embargo, lo asumo con toda la responsabilidad que ello implica y mi obligación como abogado del Estado al día de hoy de poner todos los esfuerzos necesarios con todo el equipo de trabajo que me acompaña para poder sacar adelante y cambiar la imagen de la Fiscalía y, obviamente, dar cumplimiento a la exigencia de la sociedad. Pues, señor Fiscal General, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y vamos a estarlo molestando de manera muy frecuente para manejar, charlar, analizar los temas de la agenda de la Fiscalía General del Estado. ¿Le parece? No hay ninguna molestia. Estaré atento a la comunicación que ustedes generen en su momento. Muchas gracias, don José Luis. Un abrazote. Para servirte. Un abrazo de regreso. Gracias. Es el Fiscal General, don José Luis Ruiz Contreras. ¿Ya lo escucharon? No habrá en San Luis Potosí campo a la impunidad y se está trabajando en una dinámica de proximidad social. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Sigue con nosotros en Periodismo Diferente. Volvemos en un momento.